No sé si hay una posibilidad de definirlo en cine como una, como una, digo, con pocas palabras. Ahí Leonardo Fabio y Truffaut, digo, tanto Truffaut en los años 60 en Francia y Leonardo Fabio un tiempo después dicen lo mismo, que hablan del cine como un acto de amor, el cine como un espacio de reflexión para desde donde pensar historias, desde donde pensar personajes y momentos, digamos, de un país, por ejemplo. Cuando una película es reconocida y recibe muchos premios, sus directores pueden sentir que han llegado a la cima, satisfechos por la realización de un producto que gusta. Pero para el cineasta Ramiro García, el reconocimiento no es lo más importante. Cuando el cine trasciende y brinda la posibilidad a los protagonistas de contar sus propias historias, Ramiro encuentra la satisfacción del deber cumplido. Hay imágenes ahí con Ramiro filmando que tenía, no sé, 10, 12 años, con camarita y filmando las fiestas familiares y ya filmaba, ¿no? Es como que su vínculo con el tema de la cámara fue de muy pibito. Y de escuchar mucho eso del tema del cine y de ver cine y todo esto. Porque mi viejo, Laura, trabaja desde hace mucho tiempo en una agencia de gráfica de cine y siempre, bueno, traía películas, nos llevaba al cine, traía audios de películas. Siempre supe que quería estudiar cine. Desde que mi viejo se compró la cámara pensé que eso era lo que quería. Lo real es eso, nunca jamás después se me ocurrió. En algún momento pensaba que estudiar psicología, pero no. Yo tengo el recuerdo desde que mi viejo compró la cámara y empecé a filmar cortos con mis amigos, desde ahí sabía que quería estudiar cine. Iba solo al cine. Ya con 16, 17 años iba solo al cine muy seguido. En realidad iba al cine porque me rateaba y esas cosas, entonces me escapaba y me iba al cine. Pero veía de todo. Yo estudié en el 98. Entré cuando se llamaba CERC, que era el Centro de Experimentación y Realización Cinematográfica, creo que se llamaba. Que es la escuela que depende del Instituto Nacional de Cine y donde ve solamente cine. Con el Inca hicimos dos documentales. Uno que se llama El Tren Blanco, que participó en la época que se hacían los telefilms. Y otro que se llama Los Nadies, que fue un proyecto seleccionado en una convocatoria que se llamaba Documentales sobre la Crisis, que se hizo en el 2002. La experiencia con el Inca fue buena, fue positiva. Tuvimos la posibilidad de presentar los dos proyectos y que los dos proyectos tengan interés y que por ese interés tengamos los recursos para poder producirlo. Porque Ramiro, habiendo regresado de la Escuela Nacional de Cine del Inca y habiendo hecho El Tren Blanco, y como primer trabajo, y al primer documental que hace Ramiro con Nahuel y con Sheila, van al Festival de Berlín, que es uno de los festivales cine más importantes del mundo, en el primer trabajo que hacen. Al año o a los dos años hacen Los Nadies, y bueno, Los Nadies lo mismo, digo, tuvo reconocimiento afuera y demás, y reconocimiento de los medios de prensa y toda esta historia. Y digo, Ramiro se podía haber dedicado a hacer cine documental, a filmar él o con alguno de los compañeros, en carácter de director de cine, haciendo otros documentales u otras películas, y yo creo que hizo una opción, no es que lo del tema de cine en movimiento surge como opción. Salvo algunos casos está como estancada la idea de retomar un cine social, digamos, un cine con profundidad política. Cine en movimiento es... a ver... Es un espacio, es un espacio en donde... es un espacio artístico, es ese espacio cultural, es ese espacio en donde uno se encuentra con el amigo, es ese espacio que te invita a tener una herramienta para poder intervenir en las cosas que te interesan, que a mí me interesan, ¿no? En la medida que cine en movimiento cobre, pierda eso, tal vez nos alejemos, porque cine en movimiento hoy nos permite estar acá, en donde queremos estar nosotros. No digo, es eso, es esa herramienta, es ese espacio que nos contiene a nosotros como... como laburantes, como amigos, como referentes de otros espacios, que nos invita a poder laburar en diferentes organizaciones. En este caso, cosechando sueños, fío oculto. Yo a Ramiro, uno lo ve y... en este caminito que uno viene recorriendo, vos te das cuenta el compañero que está hablando, y el compañero que está hablando, que está pensando, que está estudiando, que está construyendo. Y Ramiro es ejemplo de eso, digo, ahí no hay otra variante, ¿entiendes? Claramente, esas son las... El ejemplo del domingo es eso, digo, el chabón está renunciando a hacer algo por lo cual estudió en algún momento, ponele, que es una posibilidad real para él, está decidiendo venir acá. Digo, eso es valioso. La pregunta del cine en el momento es un poco revisar ahí en qué anda tu vida, despertar deseos en cuanto a poder generar cambio, a poder pensarse desde otro lado, y... creo que tiene que ver con eso, pero no es que es algo que me parece a mí que le pasa solamente a poner a los pibes o a los jóvenes en los talleres, sino que nos pasa a todos en ese espacio. En ningún momento nos dijeron, no, esto no se puede decir, no, esto no pueden hablar, sino que nos dejaron que nos presemos como queríamos. Nada, eso está bueno, que nos dejaron expresarnos como... hacer lo que nosotros queríamos. De hecho, yo pensaba que ellos iban a hacer lo que nos iban a firmar, que nos iban a producir, y fue todo lo contrario. Nosotros tuvimos que ser camarógrafos, ser sonidistas, armar las escenas, escribir el guión, y yo pensaba que era toda red, que ellos no iban a hacer todo. La idea es democratizar el hacer cine y tratar de pensar sobre los modelos de producción posibles, tratando de que se escuchen voces que antes no se escuchaban. Ramiro siempre dice, yo no quiero que lo que hagan cine sean solamente los pibes que salen y egresan de la escuela de cine, y nada más, sino que pueda hacer cine cualquiera, que todo el mundo que tiene una historia para contar, pueda agarrar una cámara y que tenga las herramientas para poder contar una historia. No sé, yo creo que es difícil eso. No sé, me parece que es medio lo mismo que para mí que es todo cine en un momento. Son muchos años, son muchos años de laburo, muchos años, hace 10 años la venimos remando mucho, muchos años de historia, digo, y de pasión. Me parece que está muy bien lo que hacen, es como salir un poco del lado egoísta de cada uno y hace cosas por lo demás. Qué sé yo, por ahí a veces no lo entendé por qué lo hacen, pero ellos deben saber muy bien por qué lo hacen. Nada, está bueno. Aparte te motivan a vos, como que te contagian eso, a hacer algo por lo demás también. El tema del reconocimiento a Ramiro no le genera nada, en esto, el reconocimiento a sus producciones, a sus primeros trabajos como director de cine, me parece que no, no sé, no creo que lo conmuevan. Lo que me parece que lo conmueven son estas otras cosas que yo les cuento. Un poco compartimos la misma locura, ¿viste? Yo no, te digo la verdad, el cine, para mí es una herramienta más, ¿no? Para el cine, Ramiro creo es su vida en ese sentido, pero compartimos los dos la idea del laburo social, entonces, esa es otra locura, ¿viste? Entonces, hay muchas, muchas, muchas anécdotas o muchas cuestiones de la vida cotidiana pasan por esa locura. Ramiro logró esa síntesis entre el tipo que sabe mucho del cine, que estudió eso y que además es educador popular. Hoy Ramiro es educador popular. Un dato importante, digamos, para sentir, para ir quizás, digo, desde donde yo pienso en los educadores es que mi vieja es maestra, maestra jubilada. Y lo real es que siempre me quedó en la cabeza esa idea de la maestra, del maestro que hace el laburo, o que hacía el laburo más heroico en el sentido de lo que tiene que ver con la educación del pueblo y de la educación en los barrios. Yo creo que ya lo encontró, que lo de él es esto. Mirando para adelante, nosotros queremos que está todo por hacerse, o sea, en ese sentido yo como que no me pienso haciendo otra cosa, como que ya encontré lo que a mí me gusta y no creo que me corra de este trabajo. ¡Gracias!